Hola, hoy vamos a informarles sobre los incendios de árboles. Los incendios están pasando porque hay muchos dióxidos de carbono en el área. Muchos de los dióxidos de carbono vienen los coches y las fábricas. Muchas personas dicen que esto no es un problema porque sus familias lo sufrieron, pero los incendios están creciendo. También animales murieron y las casas quemaron. Entonces, las personas que vivían cerca del búsqueda no tienen un lugar para vivir ahora. Ustedes necesitan ayudarnos con este problema para reducir el dióxido de carbono y el aire. Primero, sean voluntarios y creen un grupo de voluntarios. Sean organizado teniendo prioridades. Digan a tus amigos y tu familia que necesitan conducir coches menos y necesitan usar transporte público más porque coches eviten el dióxido de carbono. Si ustedes van a comprar y usan la focata, apague la focata completamente después de terminar. Corten menos árboles porque los árboles usan dióxido de carbono del aire para sus vidas. Ahora es sus decisiones si van a ayudar la comunidad o si van a ver los efectos peligrosos. Para hacer estas actividades, necesitamos recaudar fondos. En el restaurante, al lado del centro comercial, deben comprar comida ahí al 5 de diciembre. Debemos recibir algo de dinero. Recuerden la fecha y no olviden venir al restaurante. Con los fondos y los voluntarios, tenemos todo lo que necesitamos para este proyecto de acción social. Ahora ustedes saben sobre los incendios y por qué tenemos que reducirlos. Nosotros creemos que van a ayudarnos. El calor no es chévere.